Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frost's Throne en el multijugador Ya sabéis que en esta serie cada vez que lleguéis a 800 me gusta, es que lo estáis petando porque estáis llegando a más de 1000 Tendréis vídeos para el día siguiente, además también recordad que abajo en los comentarios podéis dejarme una estrategia Para que la hagamos en el próximo vídeo, que el próximo vídeo os recuerdo que será en Ray of Chaos, no será en TFT Así que evitar pedirme estrategias donde necesite pillar héroes de taberna y cosas así, o unidades de TFT porque no las hay La estrategia que vamos a hacer hoy es la de todos somos soldados, que básicamente lo que me he dicho es que tengo que hacer el humano, ¿vale? Tengo que hacer el héroe paladín, el héroe paladín y luego como único héroe, ¿vale? Solo puedo utilizar ese héroe Tengo que hacer soldados rasos y caballeros, es lo único que puedo hacer Así que vamos a ver el tema, a ver que tal sale He visto también gente que me estáis prohibiendo estrategias haciendo unidades sin héroes No pidáis eso porque al menos que el enemigo esté jugando con los pies, porque se ha levantado ese día un tanto especial He dicho, quiero jugar con los pies, no le vaya a ganar haciendo eso, ¿vale? Poner estrategias que puedan ser divertidas con unidades, pero con los héroes A ver, es que jugar sin héroes aquí es una desventaja enorme, no os hacéis una idea de cuánto Así que bueno, vamos a ir al lío El único problema es que si ellos van a sacarnos algo de aire Estamos jodidos, estamos muy jodidos Estamos contra un unidades y un aleatorio, por lo tanto vamos a tener que ir, supongo que rapidito por ello ¿Vale? Para que no, no... ¡No, no, no! ¡Uy! Que me había equivocado gente Me había equivocado al construir Me voy a esperar a que... me voy a esperar, ¿vale? O no, voy pegando, voy pegando ya ¿Esto cuánto puedo? Vale, más oro Necesito algo más de madera Pues eso, que poquito a poco iremos haciendo estrategias de los que me pongáis Me habéis puesto una que la habéis votado un montón Que era algo de, no sé qué, del patriarcado, ¿vale? Que me ha hecho un montón de gracia el verla Lo que pasa es que era con elfos, ¿vale? Con elfas, más bien Y elfos ya utilizamos en el vídeo anterior Entonces para no repetir la misma raza tan pronto, ¿vale? Pues por eso no la he elegido hoy Si no hubiera salido, porque la verdad es que ha tenido un apoyo de la hostia Ha sido la mal votada con mucha diferencia Vale, como digo, hay que mejorar rápido Hay que ir rápido por esos caballeros, ¿vale? El undeal le vamos a hacer bastante pupa a las unidades Porque tenemos el paradín Y ya sabéis que nuestras curas las podemos meter a él ¿Vale? Y le vamos a hacer bastante, bastante daño Ahora seguimos sacando esto Vamos a hacer Tenemos que sacar el tema de A ver, la herrería Vale, si no recuerdo mal Hacía falta herrería y el aserradero O sea que Hay que espabilar, ¿eh? Necesitamos hacer La herrería, el aserradero y el castillo O sea que todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda para poder sacar caballeros Pero bueno Los sacaremos, que es lo importante Vale, un lobito menos Subiremos a nivel 2 Eso por ahí A ver si subimos rápido a nivel 3 Porque eso nos va a dar, nos va a dar la vida Con el tema de que vamos a A curar mucho mejor a nuestras unidades Vale, vamos a dejar de pillar ya daño ¿Cómo va este, tío? Bueno, todavía le queda Tótem centinelas Bueno Vamos a poner un tótem ahí en medio, ¿no? Para echar un vistazo Son... Voy a mirar lo del escudo, ¿vale? Porque como el tipo es un dea Lo más seguro es que vaya a por... Uy, a por arañas Así que vamos a investigar lo del escudo Que mal no nos va a venir Esto por aquí Dejamos el ojo A lo mejor lo están farmeando, ¿eh? No, todavía no Vamos a abrirnos aquí Esto ya está Vamos a ir mejorando Vamos a ir mejorando la armadura De nuestro... De nuestros soldados Y nuestros caballeros, ¿vale? Y ahora iremos al medio A ver si... En cuanto el tío pille algo de... En cuanto el tío pille el tema de la telaraña Iremos al medio ¡Guau, guau, guau! Que me lo matan Voy a dejarlo aquí Vale, evaluarte Hay que mejorarlo rápido otra vez Es que meto unas hostias en lobo Que flipas, ¿eh? Con el tema de los críticos Vale, zarpas Y nos venimos al medio A curarnos Vale, pues seguimos con los soldaditos, ¿no? Seguimos con los soldaditos Tenemos el aserradero Tenemos ahora mismo todo Tenemos todo Ahora mismo tenemos todo Lo único malo es que no puedo sacar... Lo único malo es que no puedo sacar... Unidades para aéreo O segundo héroe, ¿vale? El segundo héroe tampoco puedo sacarlo Es una... Es una putada ¿Esto cuál era? Era F Vale Seguimos... Y al lío Me están atacando, ¿eh? Están... Están cerca mía, ¿eh? Lo he... Lo he visto a uno, creo Lo he visto, creo, gente He visto por ahí un... Un de estos amarillo Así que no me hace mucha gracia, ¿eh? Supongo que esto estará a punto ¿Ya? Vale, ya ¡Uh! Muy buen objeto, ¿eh? Estamos teniendo buena suerte, ¿eh? La verdad Ya tenemos esto por aquí En cuanto tengamos el castillo Empezamos a sacar como condenados El tema de... Vale, vamos a intentar meterla a esto Vale, hemos hecho pupa ahí Nos ha quitado el farmeo Vale, nos ha quitado este farmeo Pero bueno Algo... En fin No nos ha quitado tampoco Gran cosa Vale, ya voy a ahorrar Vale Que pulee Pulee con la araña Tiene que pulear con la araña Venga, pulea ¡Vamos! Empezamos a sacar caballeros, ¿eh? Tienes que pulearlo, ¿eh? ¡No, no, no! Vale, pues al final no vamos, ¿eh? Este tío es malo, ¿eh? Es muy malo Por lo que estáis viendo Vamos a irnos por aquí Porque el tío tendría que haber... El tío tendría que haber... No, no, no Están dividiendo, tío Si te he dicho que por aquí es por aquí El tío tendría que haber pillado una araña Y pulear hacia atrás Y así se le hace red a... A un bicho nada más Y no se lía como se iba a liar Pero bueno Shit happens Va a curar a esa Esta no la cura, ¿eh? Una menos No sé qué están haciendo Este pavo Vale Pues perfecto Pues perfecto, gente La verdad es que bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien Vamos a seguir sacando caballeros Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Deberíamos... Deberíamos atacar al elfo Deberíamos atacar al elfo Vamos a irnos No tiene una mierda de... No tiene una mierda Estaría bien poder tener un enano Poder tener, ¿sabes? Tener algo más Poder hacer más unidades Pero por desgracia No se puede Vamos aquí Vamos aquí Que estarán aquí, ¿eh? Yo tengo un ward, ¿vale? Tenemos un ward Que nos va a venir muy bien Por si se hace de noche Y se nos mete en invisible La que estamos sacando aquí tela, ¿eh? Además los caballeros Los vamos a tener Con nivel 3 de armadura O sea que... ¡Guau! Vale, pues vamos a darle a las torrecitas Ahí está Y ahí está Ayuda, ¿eh? Ok, vamos para allá La hora menos No hay prisa ahora mismo, ¿eh? No hay prisa, gente Lo único malo es lo que os digo Lo único malo es lo que os digo Que no... Bueno, pues no podemos... No podemos... Machacar tanto, ¿vale? Porque no tenemos un enano para un stun Ni nada de esto Cuidado, ¿eh? Cuidado que te han matado Te han matado, imótil, tío Bueno, pues tenemos que hacer un all-in aquí, ¿eh? Tenemos que hacer un all-in, gente Porque si no, nos machaca Vale, matamos a este No le dejamos que cure Perfecto Vale, estamos limpiando bastante bien Estamos limpiando bastante, bastante bien Vamos para acá Ya lo bloqueamos No, no lo hemos bloqueado, tío Vale, lo hemos pillado Ok Pues mira, pues hemos ganado Con la estrategia de todos somos soldados Estupendo Vale, para acá Que vayan atacando a estos, ¿vale? Que vayan atacando... Que vayan atacando mi aliado Sí, sí, ahora voy, ahora voy Vamos Se acaban de desplantar Así que es momento de... Es momento de enchufarle Si se desplanta, se le enchufa, gente Ahí está Torretas que se van fuera Oye, pues está bien, ¿eh? La estrategia esta Me ha molado, ¿eh? Me ha molado Vale, aquí tenemos a estos A estos que se están recuperando de vida Aquí poco a poco Oh Esto ya que han bloqueado, tío No lo he bloqueado bien Vale, está muerto Y seguimos sacando caballeros A Tutiplen Madre mía ¿Qué ejército tenemos aquí? ¡Qué barbaridad! ¿Tendrá muchas torres el pesado este? Creo que sí, ¿eh? ¿Tendrá muchas torres? La pregunta es ¿Tendrá muchas torres? Vale, pues vamos al lío Nosotros vamos atacando por aquí Vale No sé muy bien qué está haciendo Es que fijaros lo que tanqueamos Es que lo que tanqueamos, gente Es una maldita pasada, ¿eh? Estos dos de aquí se van a venir a estos Vale, lo bloqueamos Y lo matamos, ¿eh? ¡Uno! Que se me ha ido la pinza Se me ha ido totalmente la pinza No sabía que me estaban atacando El puto héroe No he tirado ni la pompa, chaval Era un fallo Un fallo bastante gordo ahí Se me ha ido totalmente La castaña, ¿eh? Y nos han matado El maldito paladín, tío Vamos a matar esto Que no saco unidades Matamos esto también Cuidado a este que no se la juegue Que está ahí metido muy Muy tal Y se la pueden liar, ¿eh? Vale, está subiendo de niveles Vamos a ir rompiendo altar Que no puede hacer absolutamente nada Bueno, si ese de asco Lo hubiera metido al otro lado Vale, esto debería de ser ya un Un grandioso Un grandioso GG, gente Esto tiene pinta de que La hemos ganado Pues lo dicho Magnífica estrategia De este Todos somos soldados Muy divertida La hemos machacado Ha faltado Ha faltado el poder hacer Un segundo héroe Un enano Un algo Para meter un stum Y que con los soldados Y los caballeros Poder hacerles Poder atraparlos No dejarlos en el sitio Y que no se pudieran escapar Pero bueno Ha estado entretenido Espero que os haya gustado el vídeo Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y sí, como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego